Con una atmósfera oscura, retorcida y fantástica llega la nueva película protagonizada por Kristen Stewart que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Así que en este video déjame darte mi opinión de esta nueva cinta distribuida por ya la muy popular productora y distribuidora de A24. Hablemos hoy de esta cinta llamada... Love Lies Bleeding. Cinefilos y cinefilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z y bueno, como les estuve comentando en algunos videos aquí en el canal tuve la oportunidad de asistir por primera vez al festival de South by Southwest en Austin. Y a pesar de que esta película no formaba parte de la programación pues ya se había estrenado en Estados Unidos. Así que aproveché que ya estaba por allá para meterme a una sala de cine y ver esta cinta. Y meterme a una sala de cine además siendo una completa ignorante de qué trataba la película. Yo solo sabía que estaba Kristen Stewart, que había muchas imágenes de la promoción en redes sociales y realmente mi ignorancia hizo de esta película todo un recorrido y una experiencia bien interesante y sobre todo bien intensa. Aquí vamos a viajar a 1989 donde conoceremos a Lou interpretada por Kristen Stewart. Ella trabaja como una recepcionista y encargada de un gimnasio. Un gimnasio no con mucho prestigio, hay que decir. Lou se encuentra completamente sumergida en la rutina hasta que un día sus ojos se detienen por completo en una chica desconocida que entra por las puertas de ese lugar. Se trata de Jackie, interpretada por Kathy O'Brien, una físico-culturista que se está preparando para ganar un concurso. Y a partir de ese momento va a comenzar una relación entre ambas que de inicio parece ser un oasis en medio del desierto. Pero poco a poco descubriremos que ambas más bien se adentraron en peligrosas arenas movedizas que las irán hundiendo cada vez más. Ahora, esta se trata de la segunda película dirigida por la directora británica Ross Glass, quien de hecho había tenido muy buena recepción con su cinta anterior que era una de terror psicológico llamada Saint Maud. Y ahora, pues básicamente decide continuar caminando por una línea bastante macabra y tenebrosa con esta nueva cinta, en donde busca explorar la relación y el caos entre el amor y la violencia. De entrada lo que me gusta de esta película es que lejos de estar viajando a la década de los 80 para romantizarla, esta época que se suele ver como maravillosa en Estados Unidos, la directora aquí huye de la glorificación y en su lugar retrata la vida de estas personas cuya cotidianidad incluye mugre, abusos y soledad. El foco de esta película está puesta en una figura que comúnmente no sería la protagonista ni en su propio círculo social, pero que aquí termina por adquirir volúmenes sumamente interesantes y complejos. Y en este renglón hay que decir que Kristen Stewart, sí, entrega una muy buena interpretación. ¿Y saben de qué me di cuenta en esta película por primera vez con Kristen Stewart porque nunca me había pasado? Me da la impresión de que ella está siendo bastante consciente de las críticas que resaltan que siempre actúa igual o que tiene los mismos ademanes. Porque acá realmente sí se ve un esfuerzo por salirse de esos lugares comunes con sus gestos y sus expresiones y realmente se le ve un esfuerzo por intentar entregar algo distinto. Y a mi parecer lo logra. A ver, claro, de repente sí vemos a esa cara de Kristen Stewart que hemos acompañado por 20 años desde Twilight. Pero de verdad sí se nota una intención de no ser la misma persona. La verdad destacó bastante su buena interpretación, que además se amolda a un personaje que le queda muy bien. O sea, ahí el casting funciona bastante bien. Ahora, otro personaje clave en la película es el de una actriz que a mí particularmente me gusta mucho y siempre sale en películas bien raras, que es Gina Malone. Y aquí en esta película ella da vida a su hermana, una mujer que es víctima de abuso doméstico, pero que se niega a abandonar a su esposo. Y es en este apartado en donde la película abre la conversación sobre el amor y la violencia. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar por alguien? ¿Dónde está la línea entre el perdón y el sometimiento? Lo que hace la directora aquí es dibujar un contraste entre lo que está sufriendo ella y la agresión que ejercen Lou y Jackie para, en teoría, combatirla. Es decir, para ayudar a la hermana, pero realmente ahí es donde invita a la audiencia a cuestionarse si realmente se puede combatir la violencia con más violencia. Porque eventualmente los personajes, pues, no se están dando mucha cuenta de que en un momento terminan siendo parte del mismo círculo infernal, avivando de tal forma lo que pretenden extinguir. Y en este rincón hay que decir que la directora no tiene una mirada optimista, pero sí una romántica. El amor es eje central en la historia. Y si bien deja en evidencia la forma en la que el amor puede destruir, también refuerza la idea de que el amor puede construir. En este caso, de la mano de la pareja de Lou y Jackie. Ahora, sin duda es bien evidente que la película está planteando temas bien fuertes, bien crudos, bien complejos, bien complicados. Temas que están en el renglón del amor, la violencia y el abuso. Pero, 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 vi una entrevista que le hicieron en el Festival de Berlín a la directora y a Kristen Stewart, en donde precisamente le preguntan a ella sobre el tema de las mujeres violentadas. Y ante esta pregunta, que me parecía súper válida e interesante, la directora no supo dar una respuesta clara y concisa sobre la postura que su película tenía al respecto. Lo que me lleva al siguiente tema. Love Lies Bleeding es un thriller. La historia se abraza cada vez más del caos y el crimen. Y si bien los momentos gráficos, explícitos y perturbadores son, en inicio, pues necesarios para plantear el contexto y avanzar en la trama, para mí este tipo de momentos sí llegaron a un punto en que empezaron a sentirse más bien como explotativos. Es decir, comenzar a mostrar más violencia con el puro afán de generar shock en el espectador. Y si bien todos los eventos terminan por llevar a nuevas situaciones a los personajes, genuinamente siento que sí llega a ganarle a la directora el deseo de provocar por provocar. De hecho, a partir de la segunda mitad de la película, hay como un sentimiento distinto en cómo trata a los personajes y a la historia. A nivel personal, debo decir que a mí me gustó más la primera mitad. Asimismo, en esta segunda parte, la directora se da más permisos de traer a la mesa elementos surrealistas. Elementos surrealistas que, digo, visualmente son bastante interesantes, pero que sentí que rompían con la línea y el estilo que había planteado al inicio. Además que esta situación termina provocando que el estilo se sobreponga a la sustancia. Esto con el afán o pareciera con el afán de querer ser más disruptivos. Ahora, la verdad es que como espectadora yo siempre voy a valorar, apreciar y disfrutar los riesgos que se tomen ese tipo de licencias para traer ese tipo de elementos fantásticos y surrealistas a la mesa. Porque son elementos que pueden llegar a funcionar muy bien. Como ejemplo está la película de The Neon Demon, en donde los personajes evolucionan de ser modelos a casi vampiros caníbales. Es una cosa sumamente rara, pero muy bien justificada. Acá, cuando se tratan los elementos fantásticos, es clara la intención poética, pero pues para mí terminan por romper con el universo que se había propuesto inicialmente. Por ejemplo, la cinta de Joaquin Phoenix, Bo is afraid o Bo tiene miedo, es otra película también que si bien maneja ese surrealismo desde el inicio, también se termina por sentir meramente explotativo. En cuanto a la exploración de esos elementos surreales, acá, por ejemplo, hay una intención de reflejar la tensión y el punto de quiebre de la historia y los personajes a través de la creciente musculatura de Jackie. Y la verdad es que eso me pareció, digo, aparte de que en línea con el tema de la película, con el tema del físico-culturismo, simplemente me parece una propuesta sumamente interesante. El cómo la tensión progresiva de la vida de los protagonistas se traslada simbólicamente a estos músculos tensos y venosos. Termina siendo como toda una especie de body horror en donde el cuerpo se manifiesta con una monstruosidad poética y metafórica. Realmente me fascina esta idea. Pero siento que eventualmente es llevada a un punto más fantástico, surreal y bueno, muy fumado, que definitivamente pudo haber estado en sintonía entre el discurso y el apartado visual. Pero al final sentí que no terminaba de cuajar con esta intención. Ahora, por otro lado, si bien el eje central es la historia entre estas dos chicas, dos chicas, dos chicas, el padre de Lou, interpretado por Ed Harris, también es de suma importancia. Y si bien el guión nos deja ver el impacto negativo que tuvo en la vida de su hija, esto realmente es tratado con poca profundidad en la película. Y con esto no me refiero a que esa parte de la historia tenga poco tiempo en pantalla o que el personaje del padre no aparezca mucho, sino que pues terminan por mostrar simplemente lo necesario, lo básico para darle información al espectador. Pero no hay mucha complejidad en el guión en cuanto a esta dinámica tóxica padre e hija. Y también me voy a dar permiso de mencionar que el maquillaje, sobre todo el peinado de Ed Harris, me pareció horroroso. Realmente lo veía más como una caricatura y cada vez que aparecía me daba risa. Finalmente, mis criocinéfilos, Love Lies Bleeding es una historia sumamente intensa, visualmente intrigante y con grandes personajes que te atrapan de inmediato. La historia es cruda, cruel, conmovedora e impactante. Pero desafortunadamente para mí, hacia el final se pierde con el afán de ser disruptiva y el caos controlado y magnético de la primera mitad se vuelve en un caos meramente explotativo. Aún así, la verdad es que disfruté, bueno, no sé si disfruté, decía la palabra adecuada. Fue una experiencia interesante ver esta película y la volvería a ver, claro que la volvería a ver. Yo por eso a esta cinta le doy tres estrellas y media de cinco. Bueno, cuando llegue a Latinoamérica y tengas la oportunidad de verla, o si vives en Estados Unidos y ya la viste o en alguna región en la que también ya llegó, pues me encantaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué pensaste de estas metáforas, de esta parte fantástica, surrealista, te gusta, no te gusta? Lo que tú quieras decir, cualquiera que se tuviera, por favor, déjala que dejo en los comentarios que como siempre los estaré leyendo. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, me puedes encontrar en Instagram como arroba Gaby Mesa 8. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós!